hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león y hoy vamos a hablar del sion quiero hablar y hacer una comparación de estos dos lanzadores que supuestamente están compitiendo por el sion pero hay un fallo pero voy a hacer más adelante así que antes de empezar me gustaría que te suscribas al canal activa la campanita notificaciones tienen un buen like y sobre todo compartan el contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal gracias a papá dios y a todo lo que me están apoyando vamos rumbo a los 20 mil suscriptores estamos a ley de 200 y algo solamente para llegar a los 20 mil suscriptores en este canal así que gracias por su apoyo incondicional seguimos trabajando seguimos recibiendo su apoyo día a día a través de los mensajes de nuestro vídeo gracias en verdad se le agradezco de tu corazón y ahora sí vamos a empezar señores vamos a empezar yo quiero hablar del sion porque veo una polémica hay una cosita yo te voy a poner un gráfico más adelante para que comparemos y veamos algunos numeritos el sion señores de la liga nacional desde que empezó la temporada el primer candidato era el lanzador dominicano sandy alcantara de los miami marlin que pasa que durante la primera mitad de campaña sandy alcantara fue el mejor piche que hubo en la grande liga completa que pasa en la segunda mitad para acá ha resurgido un lanzador que debió ser el el sion en la temporada pasada el cual fue julio uría que pasa julio uría la temporada pasada señores tuvo 20 ganados y 4 perdidos efectividad 2.86 y aún así no ganó el sion que pasa en los tiempos de antes los pedro los roger clemen y esa gente cuando un lanzador ganaba 20 partidos en la grande liga eso era sion de inmediato que pasa que en los últimos años al parecer esto no esto no no lo toman mucho en cuenta los ganados tampoco mucho lo toman en cuenta en la efectividad porque muchas personas dicen no que la efectividad pero tampoco la efectividad la toma en cuenta se dice que todos están compitiendo por el premio saiyón que pasa a sandy alcantara le quitaron el número 1 hay otro lanzador que está por encima de él y decían que julio uría era el segundo pero julio uría tampoco es el segundo me entiende entonces está el primer pitcher que no me sé el nombre ahora mismo de que está el número 1 en la votación del mvp del saiyón perdón luego alcántara luego julio uría entonces lo que más suena es julio uría y sandy alcántara muchos dicen que julio uría por tener mejor efectividad se va a ganar el premio saiyón se va a ganar el premio saiyón a alcántara porque tiene mejor efectividad tiene mejor mejores números o sea más ganado y perdido pero qué pasa hay una estadística que es la que realmente le da el valor a un lanzador por lo que ha hecho en la temporada completa yo voy a poner esta imagen aquí y todos nosotros vamos a desglosar la y a ver quién le lleva a quién en esto y en aquello y vamos a ver la señora vamos a verla porque una una foto de vacía bastante interesante miren aquí carrera por el saiyón de la liga nacional julio uría a mi izquierda sandy alcántara a mi derecha miren los numeritos ahí los números que están en amarillo son los números que le lleva el uno al otro por ejemplo vamos a empezar con julio uría julio uría 30 juegos esta temporada 17 ganado 7 perdido 170 y ni lanzado 2.2 de efectividad 361 el fi 0.96 8.6 ponche por cada 9 y ni lanzado 2.1 va a ser por bola por cada 9 y ni lanzado 0 juego completo el shop eso no sé no sé qué significa pero tiene 0 también y el world 4.8 sin embargo andy alcántara tiene 32 apariciones 14 ganado 9 perdido y ni lanzado tiene 228 y ni lanzado punto 2 tercio una efectividad 2.28 un fi de 2.99 un wi de 0.98 8.1 ponches por cada 9 y ni lanzado base por bola 2 por cada 9 y ni lanzado 6 juego completo el show 1 no sé qué significa si alguien ustedes sabe lo que significa eso de show me lo pueden dejar por allá abajo en la caja de comentario mucho gusto yo encantado de saber qué significa esto y el world señores 7.9 como podemos ver en el lado de sandy alcántara tenemos más números en amarillo y eso quiere decir que en esas en esos renglones sandy alcántara le lleva la milla a julio uría y vamos a desglosarlo en juego lanzado le lleva a dos de más sandy alcántara julio uría en ganado señores julio uría le lleva a sandy alcántara 17 ganado 7 perdido le lleva tres juegos y dos menos perdido que sandy alcántara es que sandy alcántara tiene 14 y 9 cubría 17 y 7 en ini lanzado señores en ini lanzado 170 y ni solamente ha pichado julio uría 228 y ni dos tercios ha tirado sandy alcántara una de las eh una de las estadísticas que más se podría tomar en cuenta una de ellas eh una de ellas ahí sandy alcántara le lleva casi 60 y ni señores de diferencia a julio uría esos 60 y ni de diferencia le van a hacer mucha falta a julio uría creo que a sandy alcántara le queda por lo menos una salida más señor una salida más no es fácil llegar a a a 200 y pico de ini lanzado eh no es fácil seguimos en efectividad aquí julio uría le gana 2.12 y sandy alcántara tiene 2.28 el 2.12 tiene muchos fanáticos eh diciendo que por la efectividad que dan el saiyón que por si es por eso se lo van a dar a julio uría entiende eh otra otra 2.99 el fit a 3.61 en eso lo supera por casi por mucho eh eh el wii le está ganando julio uría a a alcántara pero solamente por dos puntos el wii de 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 uría 0.96 y el de alcántara 0.98 en ponches propinado julio uría poncha más que sandy alcántara 8.6 poncho por cada nueve y ni lanzado y alcántara 8.1 por cada nueve y ni lanzado bases por bola alcántara tiene el mejor porcentaje de bases por bola que julio uría por uno eh dos bases por bola por cada nueve y ni lanzado eh propina alcántara y eh uría 2.1 base por bola por cada nueve y ni lanzado juegos completos avasallantes 6 a 0 eh 6 a 0 ah ahora ya sé lo que significa el shoe señores para que ustedes vean ya me acordé lo que significa el shoe pero el que iba a dar la información de qué significa como quiera déjenlo por ahí eso del shoe me imagino que es el shoe el shoe significa dejar al otro equipo en cero o sea en una salida que tuvo alcántara le ganó al otro equipo póngase una cero diez a cero pero dejó en cero al otro equipo creo que eso es lo que significa y si estoy de acuerdo me lo pueden dejar por ahí si no también me lo pueden dejar por ahí y el word señores 4.8 y sandy alcántara 7.9 casi tres puntos de diferencia y esta es la estadística más importante de las estadísticas de todos los tiempos en la grande liga o en los últimos años el word señores un word casi de ocho puntos eso es fenomenal se acuerdan cuando tani ganó el saiyon el año pasado a vladimir guerrero juniors el saiyon no el mvp él se lo ganó en julio y aún así luego de la segunda mitad vino vladimir y dio palo y palo y palo y palo y mejores números que tani pero ya la gente decía que él se lo había ganado en julio así mismo fue y se lo dieron unánime qué pasa que con sandy alcántara en la primera mitad en esa fecha por ahí antes de que llegara el juego de treya también el mejor lanzador había sido sandy alcántara y para mí en esa primera mitad sandy alcántara se ganó el saiyon independientemente de que ahora uría salga a la luz pero qué pasa el word es una de las es la más importante señores word 7.9 le lleva en efectividad le lleva uría en ganado también pero la diferencia va a estar señores en lo ini lanzado casi 60 ini lanzado de diferencia tiene sandy alcántara sobre julio uría y yo voy a dejar la foto ahí para que ustedes mismos vean se desarrollen piensen lo que ustedes digan vayan analizando que ahí hay más casillas amarillas a favor de sandy alcántara que a favor de julio uría eso quiere decir que sandy alcántara ha sido más dominante en todas las casillas o en todas las estadísticas de lanzadores así que mi gente me gustaría saber qué ustedes opinan acerca de esto me gustaría saber qué ustedes opinan quién será realmente el saiyon recordando que hay otro lanzador que está por encima de yodo también quién será el saiyon pero pónganlo en este punto de vista entre estos dos para ti quién ganará el saiyon julio uría o sandy alcántara yo tengo una teoría que me está dando mucha vuelta en la cabeza y no quiero creer en eso y es que la mlb cuando viene a ver supuestamente va a querer compensar a julio uría de lo que le hicieron el año pasado que con 20 ganado y 4 perdidos y efectividad 2.86 no le dieron el saiyon para que ustedes tengan una idea que lo ganado no tienen que ver mucho recuerden lo 24 porque muchos están diciendo que julio uría tiene más ganado que alcántara por eso no importa demostrado el año pasado con mismo con el mismo su julio uría y por eso yo digo bueno no se lo di en el año pasado este año está en la tómbola y cuando viene a ver se lo dan a él para salirse de esa de esa patana sabes algo que me está dando mente ahí pues no me hagan mucho caso que soy yo tú sabes pensando demás me entiendes que mi gente me gustaría saber que ustedes opinan acerca de esto me pueden dejar su comentario su respuesta por ahí abajo así que gracias por siempre estar apoyando este canal como siempre les digo los invito a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal bendiciones mi gente nos vemos hasta la próxima